estos son los máximos goleadores de cada año natural desde el 2009 y hablando de comenzamos con luis suárez en el año ya mencionado con 46 goles y ojo que esto lo consiguió aún estando en el ajax un poquito antes de irse a liverpool en el 2010 encontramos a leonel messi con 60 goles nada mal en el 2011 cristiano tiene la misma cifra de 60 goles y vaya que podemos decir que aquí comenzaba una gran rivalidad porque en el 2012 leonel messi apareció con 91 goles y de momento sigue siendo la mejor marca de goles en un año natural el segundo puesto lo ocupa jerry muller con 85 continuamos en el 2013 con la mejor marca de goles en un año natural para cristiano ronaldo consiguió 69 y para mí esta versión de cristiano ronaldo por ahí del 2013-2014 me parece la más completa de él o al menos la que más me gusta a mí y si en 2014 cristiano vuelve a llevarse el título por así decirlo del máximo goleador del año natural marcando 61 goles y en el 2015 curiosamente volvemos a tener a cristiano ronaldo que marcó 57 goles digo curiosamente porque recordemos que ese año fue bastante bueno para messi al menos en lo colectivo pero el estar rodeado de jugadores como suárez y neymar la verdad es que si le mermaron tal vez un poco la cantidad de goles eso sí muchas asistencias en el 2016 messi vuelve a colocarse como el máximo goleador del año con 59 goles y en el 2017 tenemos un pequeño intruso y se trata de harry kane que marcó nada más y nada menos que 56 goles ya fuera de broma todo el mérito del mundo para el inglés y esto habla de lo infravalorado que estaba en aquellos años por jugar en el tottenham en el 2018 el máximo goleador vuelve a ser lionel messi con 51 goles un buen año para el rosarino con el fc barcelona pero no tanto con argentina porque si recordemos que estas estadísticas son contando club y selección aclarando este punto pasamos algo muy interesante lewandowski fue el máximo goleador del año 2019 con 54 goles también lo fue en el 2020 con 47 goles recordemos que fue el año de la pandemia y finalmente cierra su tercer año consecutivo como máximo goleador en 2021 con 69 goles el mejor año goleador del polaco igualando la marca de cristiano ronaldo en el 2013 sigue enfrentándose un messi a un cristiano un tanto bajos de estadísticas pero tres años consecutivos siendo el máximo goleador es increíble el 2022 fue todo para kilian mbappé marcando 56 goles nada mal y recordemos que ocho de ellos fueron en la copa del mundo y finalmente más que obvio tenemos a cristiano como el máximo goleador del 2023 que acaba de terminar que si ahí aparecía con 53 goles pero recordemos que el comandante acabó con 54 a pesar de ser en la liga árabe nada mal para un futbolista que en pocas semanas cumplirá 39 años de edad así que si estos fueron los máximos goleadores de cada año natural contando desde el 2009 tú déjame en los comentarios quién crees que será el máximo goleador del año 2024